Muy buenas con todos, bienvenidos a un nuevo video de RackenLatino, el cual como ya vieron en el título vamos a estar viendo como fulear el mago y yo sé que siempre trato de mostrar en un programa llamado Excel que yo tengo, todas las estadísticas, todas las cosas que puedes hacer y todo lo demás y hay muchas cosas que la gente a veces se confunde o quizás yo puedo hacer de que ellos se confundan, a algunos no les gusta este tipo de videos no son los más populares, pero de todas formas yo les digo que voy a tratar de hacerlo de una manera mucho más simple para que no se mareen mucho y para que entiendan que cosas, que bueno, que estad deberían buscar y que tan fácil puede llegar a ser armar uno u otro personaje en este caso vamos a estar hablando sobre el mago, pero si revisan mi canal van a encontrar de todos los personajes y voy a estar dando uno que otro tips por ahí como ya sabrán, yo tengo mi maguito que ya está full, yo actualmente estoy usando el set Assylava, pero el set Ancient Esparta está en el gacha así que los cálculos los voy a sacar con el set Ancient Esparta, vamos a mostrarles aquí que como ya verán, ya pasé todas las estadísticas del Ancient Esparta de mago aquí está, bueno, con el nombre de kent, porque no quiero hacer una modificación a toda esta información que tengo, pero de todas maneras lo vamos a tomar como ejemplo bueno, vamos a tomar como ejemplo, algunas cosas se van a quedar y algunas cosas estoy modificando bueno, el punto es de que el set Kent, aquí tenemos todas las estadísticas puestas y vamos a estar haciendo un cálculo, le voy a estar dando unos tips y más aquí como ya verán, tenemos el set Ancient Esparta de mago, completo por si acaso estamos usando un collar 2 Moons, yo sé que dice Lovely, pero es los stats del 2 Moons ¿por qué 2 Moons? porque es uno de los collares más populares oye, pero si yo uso el Lovely, el Lovely da mucho más, así que es mucho mejor si usas el Lovely que el 2 Moons pero al final solamente lo pongo porque el tema de los segundos de caos y como les digo que es mucho más popular y ya sería todo también estamos usando aquí los anillos Arquina, yo sé que aquí dice Sweetie, pero de todas formas son los stats de los anillos Arquina oye, ¿y por qué no usas los Alcons? ¿por qué no usas los Hadro? ¿por qué no usas los White Dragon? porque yo considero que los anillos Arquina son los más accesibles y si nosotros llegamos a tener las estadísticas full con los anillos Arquina es obvio que con los anillos Alcons vamos a pasar el full, es obvio que con los anillos Hadro, es obvio que con los anillos White Dragon vamos a sobrepasar eso y gracias a eso podemos llegar a hacer otros tipos de combinaciones pero bueno, lo que nos vamos a enfocar ahora es de qué sería si nosotros llegáramos a tener todo el set más 20 y qué stat deberíamos buscar, como ya vieron acá, aquí tengo el set Ancient Sparta todo el set, aquí tengo el collar to Moons, aquí tengo los anillos Arquina y aquí tengo la perla, bueno acá dice energía, pero como ya saben es la perla de armadura, pero igual puede ser cualquiera, incluso pueden cambiar por uno lejano y todo lo demás aquí como ya verán, ya puse todas las estadísticas, mira, si yo lo pongo 15 me baja, si lo pongo 20 va, sube y así sucesivamente aquí estoy poniendo 200 puntos en todo y aquí estoy poniendo las bonificaciones, recuerden que cuando ustedes tienen un set Ancient Sparta por usar 2, 3, 4 partes tienen bonificación de daño que es 24, 24, 24 y también velocidad de ataque, velocidad de movimiento y acá por qué estoy poniendo 60, porque normalmente estos sets dan mucha energía armadura así que pongo 60 porque lo que se suele usar son gemas de destrucción y como el set puede tener 12 gemas circulares, 12 por 5 sería 60 así que 60 de destrucción serían las estadísticas extras que vas a tener cuando llegues a gemear tu set así que vamos a estar viendo en primer lugar cuántos puntos necesitaríamos para llegar a fullear recuerden que, vamos a reducir un poquito esto de acá recuerden que, vamos a poner aquí, listo este es el set, si nosotros lo lleváramos a más 20, estos son los stats que nosotros llegaríamos y estos son los stats full de un maguito así que vamos a ver si nosotros cuántos puntos realmente necesitamos para poder llegar a fullear yo siempre trato de meterle 200 puntos ya que es lo máximo que se puede poner y en caso contrario no llegues a fullear con 200 puntos puedes buscar stats que te den esas estadísticas para poder a fullear o incluso para ya no necesitar 200 puntos sino necesitar menos puntos y así poder usarlo en otras estadísticas o incluso en otros personajes vamos a poner 200 acá, 200 acá, 200 acá y listo como verán, nosotros tenemos el set action sparta con esa joyería y todo lo demás si nosotros llegáramos a tener 200, 200, 200 en todo las dos únicas estadísticas, bueno las dos únicas estadísticas que fullearíamos sería velocidad de ataque y velocidad de movimiento con 0 puntos necesitaríamos al menos 30, 35, no, 40, todavía no, 41, 46, 45 listo, entonces necesitaríamos 43 puntos en puntos de cel para poder fullear en energía de armadura estamos pasando el full, no necesitamos mucho nos vamos a bajarla aquí lo más exacto posible vamos a ponerle 89, 88, sí, listo y aquí, bueno, aquí no llegamos a fullear por más que tengamos 200 puntos no llegamos a fullear así que lo vamos a dejar ahí y ya van a entender a dónde es lo que quiero llegar destrucción tampoco no fulleamos llave tampoco no fulleamos, especial tampoco no fulleamos lejano simplemente nos falta 7 7 de lejano para fullear, esto es algo muy importante y básico si nos falta un montón así que en esta parte de acá yo voy a poner cuánto es lo que nos falta para poder fullear en caso de nosotros llegáramos a tener esta cantidad de puntos vamos a poner aquí, a ver 44, aquí vamos a poner 7 aquí vamos a poner especial 51 no me equivoco vamos a poner aquí 70 y aquí 30, no, menos 25 listo, y aquí vamos a poner a ver 15 porque si ponemos 14 no fullea por 0.4 así que tenemos que poner 15 acá y listo entonces vamos a hacer esto lo más simple posible para que la gente llegue a entender yo sé que muchos están sacando su set de gacha o ese comprando intercambiando y todo lo demás y muchos de estos sets ya están refinados o pueden llegar a costar mucho más barato por no tener brillo o porque sus stats no son lo que uno está buscando en caso tú quieras fullear un mago con ancient sparta ojo con el set completo vas a necesitar, bueno y quieres fullear todo vas a necesitar que tu set que todo el set las 6 partes el collar los 3 anillos y la perla te sumen 44 de básico vas a necesitar que bueno igualito que todas las partes las 11 partes que puedes llegar a refinar te sumen 7 de lejano o cosa que es muy simple llegar a esos 7 de lejano vas a necesitar que lo demás en especial llave y todo lo demás te sumen 51 70 25 de destrucción 15 de energía y listo con eso ya llegaríamos a fullear todo así que muchas veces la gente busca ancient sparta de mago y lo que más busca siempre es lejano ¿verdad? exacto pero si nosotros llegáramos a tener 200 puntos en todo y solamente basta que una de estas partes te dé por ejemplo como este de acá que me da 7 de lejano basta que una parte me dé 7 de lejano y no importa si lo demás está leyenda y sin fondo o bueno leyenda o morado o lo que sea la cosa que esté más 20 igualito marcaríamos el full en lejano ¿se dan cuenta? entonces ¿qué pasaría si hay más partes que por ejemplo el casco me da 5 el pecho me da 3 el arma me da 2 un collar me da 10 ¿qué pasaría si yo busco más partes con lejano? lo que ocasiona es de que ya no necesitaríamos 200 200 puntos en lejano necesitaríamos menos y así también ahorraríamos muchos puntos y así obviamente esos puntos los podemos llegar a pasar a otro personaje o lo que haríamos es que como ya estamos fulleando por ejemplo aquí estaríamos fulleando por 20 puntos extra en lejano lo que podríamos hacer es poder cambiar una parte y ponerle una parte elemental ¿no? y así poder hacer otros tipos de combinaciones otra cosa que la gente hace es de que también para los que no saben el tema de llave no es que hace que la llave dure más sino que hace que quite más aquí el tema del especial es de que el viento dura más cosa que el viento está digamos no se usa o sea casi la mayoría no lo usa está como que prohibido porque dura muchos segundos pero también a muchos les gusta fullear el ataque especial porque hace que la cura te cure mucho más energía pero de todas maneras son ataques que no usan así que si ustedes quieren fullear con mago yo recomiendo que traten de obviar el especial vamos a terminar acá y la llave pero bueno si en caso quieren fullear todo ya saben cuánto es lo que necesitan sumar ¿no? y entonces tienen que buscar un set que te dé 44 básicos 7 especial 25 destrucción y 15 energía ¿no? y bueno el básico si es un poquito complicado de buscar y además tampoco le toman mucha importancia el básico por ejemplo yo juego sin básico solamente full lejano así que también vamos a obviarlo vamos a eliminar esto de acá y como verán entonces en teoría ¿no? nosotros si queremos fullear con un set de mago tenemos que buscar que el set te dé 7 lejano 25 destrucción y 15 energía con un set anción esparta collar to moon 3 anillos arquina y una perla de armadura simple pero yo sé que obviamente la gente es muy complicado que lleguen a tener prácticamente esta cantidad de puntos ¿no? vamos a ver acá es muy complicado que la gente llegue a tener 1032 puntos o más de 1000 puntos ya que las justas tienen 300 puntos 300 puntos de nivel y por ahí puede llegar a tener 100 más de puntos power o 200 más de puntos power o por ahí usar stat buff yo sé que es muy complicado ¿no? por esa razón si tu set te da más lejano si tu set te da más destrucción si tu set te da más energía te da armadura te da hasta cel incluso ¿no? imagínate que te da 2000 de cel eso va a ocasionar de que necesites muchos menos puntos para poder fullear y en caso tu set no te dé nada de eso significa que si o si vas a necesitar llegar a los 200 puntos como yo por ejemplo yo a pesar de que tengo un set que ya está como top 3 actualmente desde que estoy subiendo este video yo por ejemplo necesito 200 puntos en lejano 200 puntos en destrucción 150 en energía y 190 en armadura no es tan alejado de la realidad con un set ancient sparta pero si el ancient sparta que yo me llegara a conseguir me da más lejano como 10 lejano acá acá no sé 5 lejano o acá básico 10 acá como que mi collar lejano no me puede dar 9 no lo sé eso lo que va a ocasionar es de que tenga el mismo resultado pero de que me pueda ahorrar puntos y por esa razón fullear un mago es mucho más simple además de que el mago suele usar vara no arma avanzada así que puedes usar la misma arma ancient sparta que te va a quitar caos y en caso quieras llegar a jugar modo veneno te recomiendo que obviamente llegues a usar un arma ancient sparta ahora en el caso del arma ancient sparta no lo quiero complicar mucho pero perdón en el caso de la zodiac develop comparado con un ancient sparta por ejemplo yo tengo aquí mi combinación de asylaba yo puedo cambiar esto y como verán mis stats principales siguen fulleando lo que tú tienes que hacer es de que la bueno el arma zodiac develop debes usarlo con un extraíble como por ejemplo yo que tengo este extraíble que me da 18 de destrucción y 4 de lejano para poder reemplazar las estadísticas que este no me da y así poder mantener el de a mi más stat full y en caso quieras bueno en caso las otras partes salgan muy buenas puedes cambiar una por una parte elemental o en caso contrario incluso tú llegas a tener menos puntos hay una combinación que es muy muy interesante para la gente que quiere saber que es dos partes ancient ¿no? y dos partes lot ¿por qué? porque con dos partes ancient dos partes lot sumas el 24 de lejano y sumas el 18 de lejano pueden usar casco o pecho ancient hombro y manos plot para que la combinación de apariencia tampoco no se vea tan mal pero también recuerden esto que por ejemplo el hombro ancient te da 12 de lejano y el hombro plot te da 11 las manos ancient te da 12 y este te da 11 o sea si nosotros cambiamos la ancient por la plot dos partes vamos a perder uno de lejano y aquí vamos a perder uno de lejano pero este no da 18 así que en teoría no estaríamos ganando 18 lejano estaríamos ganando ¿cuánto? 16 se dan cuenta pero de todas formas sigue siendo una cantidad muy alta para poder hacer este tipo de combinaciones y así poder tratar de fulear lejano mucho más fácil porque incluso he llegado a ver magos que llegan a fulear lejano hasta con 50 puntos pero todo ya depende de ustedes de qué es lo que quieren y si obviamente esto se tiene que lograr cuando ustedes lleguen a tener su set más 20 y por qué les menciono esto porque mucha gente que al mago les sube hasta 50 puntos en velocidad de ataque y velocidad de movimiento y no está mal cuando tú tienes un set más 15 pero relativamente con el tiempo cuando tú tengas un set más 20 recuerda que vas a fulear con 0 puntos en la velocidad de ataque y velocidad de movimiento y así te vayas anticipando para poder comprar un reset de puntos y así puedas llegar a fulear bueno como verán el ancient sparta nos ha facilitado mucho esto de acá yo con mi mago por ejemplo yo juego así sin usar básico a veces le pongo status en básico pero de todas maneras no hace una gran diferencia así que yo creo que fulear un mago hoy en día se ha vuelto mucho más accesible y en caso tú tengas más posibilidad y puedas buscar un ancient sparta con buenas estadísticas no necesariamente brío ya que recuerda que el brío no necesariamente te indica de que te va a tener buenos stats pero puedes llegar a tener hasta 15 lejano por ejemplo recuerda que puedes combinar con elementales puedes combinar con otro tipo de combinaciones puedes ahorrar un montón de puntos y más todo ya depende obviamente de tu tiempo de tu presupuesto de las ganas que tienes de armar ese personaje ¿no? y obviamente de lo que quieres pero mi recomendación es que el mago es uno de los mejores personajes para esto y en caso quisieras usar una os recuerda que esto aplica igual porque la os inclusive da más stat que la vara así que si ya fulleas con la vara obviamente vas a fullear con una os pero si fulleas con una vara que por ejemplo te da 6 de lejano tienes que buscar una os que te dé también 6 de lejano para que obviamente sigas manteniendo el full en ese tipo de estadística ¿no? así que trata de que las mejores estadísticas obviamente te lo den las partes que te vas a quedar fijas pero las partes que vas a intercambiar como por ejemplo si yo cambiara mi bomba por esta bomba de acá trate de que esta bomba por ejemplo no me dé tan buenas estadísticas para que no sea tan necesaria y así pueda ser un ítem reemplazable por otro pero por ejemplo ¿por qué yo uso esta bomba? porque así tengo el 12% freeze pero así tengo los 3 puntos de caos con ancient sparta tú mantenerías tu bueno más efecto más efecto de cambio de controles porque las armas tienen cambio de controles y con esto obviamente mantendrías tus 3 puntos de caos así que bueno yo creo que con eso ya sería todo está muy simple este tipo de explicaciones como ya les dije yo por eso inicié con mi mago porque ya sabía que iba a ser muy simple de fullear y ya sabía que con ancient sparta mucho más pero obviamente antes el cel no era tan accesible como ahora así que a pesar de que tu cel te puede salir super feo o con lo que sea recuerda que te puedes quedar con el set y obviamente más adelante buscar las estadísticas que se están faltando en la joyería como los anillos el collar o la perla así que bueno espero que estos tips te ayuden espero que te animes a fullear tu mago y nos estaremos viendo en el siguiente video